bueno lo primero que vamos a hacer va a ser para realizar este cambio de esferas de plasma vamos a bajar el volante para abajo esto es un eclipse gs del año 96 97 por ahí quitamos los dos tornillos que lleva aquí dentro en este caso no lo lleva vale ahora tenemos que meter las uñas aquí y tirar uno tiene dos clics vale y cuando quiera salir dos vale y ya lo tenemos pero con mucho cuidado sacamos tenemos un led aquí azul parpadeando poniéndonos nerviosos bueno una vez quitado los tornillos a la operación es muy simple tiramos el marcador hacia delante así uno de aquí y otro tiene atrás tres conectores vale pero los conectores van enganchados una placa o sea que esto sale directamente lo tumbamos con las esferas siempre mirando hacia arriba nunca hacia abajo que se araña y lo sacamos en diagonal en diagonal con cuidado con lo de la alarma y vamos sacando vamos sacando vamos sacando hasta que ya lo tenemos vale bueno ya hemos sacado el cuadro lo que he dicho las tres y aquí tenemos el cuadro ahora vamos a ver cómo se desmonta el cuadro bueno ahora vamos a proceder al desmontaje del cuadro para ello necesitamos un destornillador phillips el cual de estrella ahora mismo no vamos a utilizar vale de momento vamos a soltar las grapas transparentes o sea estos clips que lleva aquí vale vamos soltando así solo un poquito pum un poquito que vaya saliendo pero sin forzar vale se aprieta un poquito ahí un poquito un poquito y un poquito vale hay que tener muchísimo cuidado con este plástico porque tiende a rajar este plástico tiende a rajarse fuera con aquí las perritas ahí vale ya tenemos quitado el cristal lo apartamos ahora vamos con la máscara negra la máscara negra vamos a por los negros 1 2 así vamos sucesivamente alrededor de todo el cuadro tetón a tetón algunos van un poquito más duros pues ahí aquí los que vayan un poquito más duros lo que hacemos es que tiramos un poco con la mano hacia fuera de la máscara y le damos y si vemos que no va hacemos un poquito de palanca en la ranura con un destornillador plano y le damos al siguiente dejando el siguiente apretado le damos al siguiente no sé si se verá bien en el vídeo porque tengo que estar pendiente de esto al siguiente y el siguiente vale ya tenemos quitada la máscara aquí ahora mismo tenemos las esferas para hacerlo bien vamos a desmontarlo todo cada esfera lleva sus propios tornillos no es necesario pero no me gusta que el suelo así y es que apoyamos lo que sería el clúster y vamos a quitar tornillos vale todos estos llevan tornillos diferentes lo que es el cuenta revoluciones y el velocímetro es este de aquí el del cuenta revoluciones lleva tornillos tres tornillos con un estrellado para tuerca sólo tres y del tacómetro 2 un poquito el tacómetro por detrás para que no se nos caiga antes de quitarlo de todo aflojamos lo sacamos y ya como por arte de magia sale el tacómetro vale tacómetro aquí no hay que quitar las agujas de estos en ningún momento vamos a poner el velocímetro el velocímetro lleva 4 ahora nos vamos a fijar que los tornillos del tacómetro son mucho más largos que los del velocímetro entonces no hay que equivocarnos porque no lo cargamos y además que luego no hace buen contacto ni nada velocímetro 4 tornillos cortos tacómetro 3 tornillos largos y seguimos quitando el último lo aflojamos sujetamos velocímetro por detrás dejamos y lo mismo que el otro velocímetro fuera vale ahora vamos a quitar el de nivel de gasolina mucho cuidado porque no podemos moverlo para que no se nos desajuste y el de presión de aceite y temperatura del agua vale empezamos por el de nivel de gasolina son tres de philips de estrella vamos y fijaos la diferencia estos tienen rosca plástico y un pincho que se clava para hacer contacto un rosca plástico y un pincho que se clava y este igual rosca plástico y el pincho que se clava hay mucho cuidado de sacarlo y lo tenemos bueno seguimos 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 con el desmontaje vale hemos quitado el de la gasolina vale vamos a quitar el de presión de aceite y temperatura del agua primero quitamos estos dos largos largos estos dos que son de rosca metal lo vamos a ver ahora rosca metal son como los del tacómetro pero más cortos pero más cortos y como los del velocímetro pero más largos así que cada cosa lleva sus tornillos no nos podemos equivocar en ningún momento así que los vamos a ir separando todos quitamos otro y ahora estos tres estos tres son como los del marcador de la gasolina llevando un pincho y una rosca plástico uno dos tres y tenemos aquí el marcador temperatura del agua presión de aceite vale esto lo dejamos a un lado luego vamos a ver lo que tenemos que hacer sobre este vale vale en principio lo vamos a dejar aquí todo apartado y nos vamos a coger estos dos y nuestras esferas del plan tenemos aquí nuestro equipo esferas de plasma el cual vamos a montar comprobamos todo tenemos aquí el del tacómetro vale el del tacómetro vendría aquí lo primero que vamos a hacer es poner dos cachitos de cinta doble cara ahí colocada colocada para que se quede esto sujeto y no se quede abombado porque esto está abombado esto viene con su cinta doble cara vale lo que pasa es que estas son unas de segunda mano que estuvieron montadas muy poquito tiempo en un coche y claro al quitarlas pues ya la cinta doble cara se ha estropeado pero se lo vamos a poner nueva entonces voy a coger cinta doble cara un momento bueno vamos a coger un poquito de cinta doble cara vale vamos a hacer así cortamos un trozo partimos por la mitad tampoco es necesario llenarlo todo de cinta doble cara esto luego es una guarrería para quitarlo ponemos aquí arriba y aquí abajo cinta doble cara vale bueno ahora pelamos la doble cara esto de tener estas cachos de zarpas y estas uñas de mecánico tenemos la cinta doble cara pelada subimos las revoluciones hasta el 7 más o menos doblamos un poquito esto así metemos aguja esto sigue doblado metemos 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 seguimos metiendo hasta que entre vale y ahora por ese orificio de ahí tiene que entrar el pinchito original eso es ahora lo centramos perfectamente y apretamos tenemos montado el tacómetro vale muy fácil estas son las fáciles vale ahora vamos a al velocímetro escogemos esfera del velocímetro lo mismo tiene su cinta doble cara antigua la quitamos hay muchos tipos de cinta doble cara la cinta doble cara que tenemos que poner aquí es una cinta fina no podemos poner una cinta gruesa una cinta gruesa nos sacaría para afuera el la esfera y nos haría que rozase contra la aguja eso no nos interesa entonces tiene que ser una cinta de doble cara finita vale hacemos lo mismo que antes pelamos este es un poquito más complicado pero vamos tampoco 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 lleva nada más que esto lo mismo giramos aguja con vamos vale un momento lo hago así para que se vea mejor con vamos metemos ahora hay que apuntar este ahí eso es y ahora que quede perfectamente centrado ahí está uno y dos velocímetro montado vale ya tenemos el del velocímetro montado bueno de momento ya llevamos dos ahora viene lo bueno la de la gasolina se monta fácil vale hay que quitar estos dos y montarla voy a soldar estos cablecitos vale porque que se desoldaron cuando lo guardé y no lo soldé así que voy a soldar los cablecitos un momento y os lo enseño bueno pues como ya os he dicho este tenía cortados los las patillas del las patillas del cacharrito este del conector entonces nada no voy a soldar y soldar las patillas lo primero que voy a hacer va a ser estañar la punta de las patillas no hay que echar nunca pegotes de estaño o sea tiene que quedarse una cosita fina no quiero aquí que si lo vais a hacer hagáis ninguna chapuza no sé si se verá pero es nada muy poquito se echa un poquito de estaño y ya está de esto aquí se ve que ahora soldado tiene dos pegotes entonces vamos a darle un poquito con el soldador encima para quitarlo sin calentar mucho porque esto de una peculiaridad se rompe se estropea con mucho calor entonces bueno vamos a meterle hay un poquito de calor para que pegue eso es una un momento una y la otra vale no soplamos esperamos a que el estaño se enfríe solo si soplamos puede tender a cuartearse y ahora lo que tenemos que hacer es probarlo para probarlo tengo yo aquí una fuente de alimentación la fuente de alimentación la conectamos a este oscilador de alta frecuencia que es el que viene ahí positivo positivo y ahora vamos a ver si enciende y enciende perfectamente no sé si se ve desde ahí pero se apaga y se enciende no sé si lo veis pero funciona así que bien una cosa bien hecha otra cosa que vamos a hacer antes de seguir y de desenchufar el soldador vale tenemos un problema con estos estos suelen estar muy sobresalidos y rozan con las agujas entonces los vamos a rebajar todo lo que podamos con el soldador aplanando la soldadura ¿por qué? pues porque esto viene hecho de fábrica y viene hecho pues como así como quien dice a lo grosso modo así que vamos a aplanar un poquito las soldaduras eso está ahí y ahí hemos quitado un poquito de material lo hemos aplanado todo lo posible si después de esto vemos que no que nos sigue tocando lo que hacemos es que le damos con un poquito de lima para quitar una gota de una gota de la soldadura bueno ahora vamos a proceder a poner el de la gasolina aquí como hemos dicho tenemos que quitar estos dos tornillos ojo eh mucho cuidadito mucho cuidadito porque se nos va a bajar este motor hacia abajo pero tampoco queremos que se nos vaya porque no queremos que se nos desajuste no vamos a sacar la aguja los tornillos los quitamos solamente para poderlos apretar luego encima del plasma así que aflojamos con cuidado uno y dos vale ahora esto con sumo cuidado vamos a meter por aquí por debajo no sé si lo estaréis viendo bien en el vídeo pero vamos a meter hasta que un tetón que hay ahí es que estoy muy lejos un tetón que hay ahí encaja transparente movemos movemos un poquito un poquito más un poquito más encajó vale y volvemos a poner los tornillos este es el fácil este es el fácil ahora vamos cuando terminemos de montar este ya tenemos tres ahora vamos a por el chungo y ahora voy a explicar por qué es el chungo esta pieza de aquí vale no sé si lo veis el medidor de presión de aceite que es este lleva esta pieza aquí debajo no sé si se ve la pieza pero es una pieza que lleva un bobinado alrededor que le da una temperatura a esta placa que se deforma y al moverse esta placa nos mueve la presión del aceite vale lo normal es que eso se mueva así la presión de aceite entonces es muy importante que todo vaya colocado en su sitio cada agujita metida en su orificio todo bien metido porque si no no funciona así que vamos a como digo yo vamos a cagar un poquito de vinagre vamos a soltarlo y a y a acceder a todo hay que soltar los cuatro los cuatro tenemos que soltar porque tenemos que poner los cuatro tornillos en este así que está un poquito alejos la imagen encima os tapo con la mano pero bueno uno y dos tornillos largos hasta abajo se queda esto fuera ¿veis? este pinchito de aquí muy importante este tiene que venir dentro de esa ranura de ahí si no entra ahí no funciona el 90% de los coches que me traen que no les funcionan las agujas estas suele ser porque le han puesto plasma y la han cagado la han montado mal estos son más cortos los cortos son los del lado del agua ¿vale? son cortos y con rosca de plástico los de rosca metal sujetan en el bueno este ya está metido en su sitio ¿veis? sube y baja pinchito en su ranura y todo bien ¿vale? y esto ya estaría ahora vamos a la parte trasera de esto lo que vamos a hacer va a ser romper aquí romper aquí ¿para qué? para sacar los cables y no hacer mierdas porque normalmente la gente lo pasa por detrás lo pellizca le echa en superglue una basura así que lo que hacemos es cortar y cortar no voy a cortar con esto obviamente porque no corta pero sí que se hace un poquito de palanca aquí para que parta aquí un poco más ahí y ya lo tenemos partido por aquí ya nos entra uno ahora el otro por aquí un poquito de palanca ahí uno por aquí y otro por aquí ¿vale? bueno vamos al lío vamos a meter este el de presión de aceite y nivel de gasolina o sea y nivel de temperatura del agua ¿vale? metemos por aquí lo dejamos por encima sin poner gasolina al otro lado metemos y lo mismo por encima sin poner nada más que he puesto así ahora vamos tacómetro colocamos aquí metemos esto primero eso es a su sitio ahí y una vez que lo hemos metido lo pasamos por detrás de los sitios que lo tenemos que pasar para que vaya bien y ahí bien tiramos un poco ahí por aquí un poquito más ¿vale? y ahí este nos quedaría aquí y ahora el otro lo mismo mira están mininos voy a soldar esto que se me ha soltado no me gusta lo voy a sanear entero no me gusta porque le han echado superglue para pegarlo entonces está el cable forzado ¿qué hago? corto por donde no está el superglue bien ahora pelamos un poquito el cable un poquito aquí un poquito aquí pelamos un poquito no es hacer aquí una un pedazo de trozo enorme bueno ahora lo mismo que antes vamos a estañar puntas a ver el estaño una vez que se ha hecho bolita y que se ha caído ya no se puede volver a reutilizar yo veo a la gente reutilizando el estaño eso es una mierda porque el estaño lleva un fundente dentro para que pegue bien si tú reutilizas el estaño en agua la bola que se ha caído el fundente ya está quemado eso ya no nos sirve entonces no nos vale ¿vale? para estañar no nos vale ¿que suelda? pues si suelda si está pegado en una soldadura si que suelda pero no es no es la soldadura que tenemos que echar uno dos bien bueno este lo tenemos soldado ¿vale? este de aquí vamos a hacer lo mismo porque está muy mal no me gusta nada así que cortamos lo tenemos ¿vale? podemos seguir con la instalación porque si no al final si empezamos aquí a darle y a darle al final no terminamos nunca vamos al lío metemos este por su sitio bien vale este lo vamos a pasar por aquí arriba me gusta más por arriba que por abajo venga por arriba ponemos esto todo bien vale por aquí por aquí vale esto es cuestión de colocar el cable por donde menos estorbe una vez que lo tenemos ya colocado donde nos gusta a colocar la esfera en su sitio todo esto estamos viendo que no estamos atornillando nada por detrás no hay nada atornillado simplemente lo estamos poniendo por encima eso es ahora lo tendremos que atornillar con mucho cuidado y que no se nos mueva nada que se nos quede bien en su sitio ¿vale? así que vamos a hacerlo con sumo cuidado gasolina llevo a 3 1 2 3 velocímetro llevo a 4 vamos poniendo así sin dar la vuelta 1 2 3 4 pequeño clíter velocímetro pero nada para que no se nos mueva nada más el de la gasolina lo mismo pequeño clíter para que no se nos mueva objetamos si no está difícil la cosa eso es bien vamos a por el talcómetro 1 ahí si no te muevas voy a poner el dedito encima porque si no se nos mueve 1 2 3 vamos a poner el dedito encima a uno de ellos vale vamos a poner el agua este aquí este aquí vamos a darle también el pequeño clíter para que se nos quede sujeto bueno una vez ya todo limpio con el alcohol vamos a poner la máscara a la máscara la vamos a dar un poquito con el papel papel así para que no tenga mucho polvo puesto que esto es una cosa que lleva ahí puesta pues desde el año 96 y estamos en 2019 lleva 23 años así que es normal que un poquito de polvo entre y que esté pues eso un poco sucio lo tenemos limpito montamos máscara ahí ahí ahora que cierren todos los tetones bien 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 esta es la parte que no tiene mayor importancia ni mayor riesgo pero ahora viene lo complicado que es poner esta la vamos a limpiar también ahora con mucho cuidado no lo vamos a limpiar con papel con papel no lo vamos a limpiar con algodón ¿por qué con algodón? porque es súper sensible este plástico es muy 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 sensible vamos a intentar limpiarlo en seco a poder ser ¿vale? este plástico es muy sensible entonces en cuanto le metes con un papel lo arañas vamos dando con el algodón limpiamos un trocito giramos el algodón un trocito giramos el algodón y así conseguimos que el cristal se quede limpito bueno que no queden pelusas las filas soplamos un poco y tenemos el cristal limpio lo metemos ahora muy importante muy muy importante de todas partes a la vez ¿vale? apretamos suave muy suave si nos pasamos la liamos parda ¿vale? entonces ya está metido aquí ¿vale? ya está metido aquí ya está metido aquí bien aquí también aquí también así tiene que ir metiéndose en todas partes pero no se hace el clic hasta que no tenemos seguro que ha entrado en todas sus patillas ¿por qué? porque se raja con mirarlo se raja se raja vamos le echas una mirada y se ha rajado así que mil de cuidado tenemos ya mira como estaba tenemos ya el clúster velocímetro cuánta kilómetros esferas lo que queramos con sus esferas de plasma puestas ahora solamente tenemos que conectar al oscilador que es este ¿vale? pero como vamos a meter estas que son las del las del aireador del aire acondicionado bueno vamos a dejar una conexión aquí que es positivo de luces ¿vale? lo que vemos es a cuál le llega el positivo de las luces para que se enciendan las bombillas del cuadro así que después de comprobarlo hemos visto que este es positivo y este es negativo vamos a aprovechar esos dos pines para enchufarlo ahí y no tener que andar haciendo cosas raras en la instalación eléctrica va a ir todo enganchado al cuenta kilómetros así que vamos a estañar las patillas no sé si se me ve si estañamos patillas como siempre una dos vamos a estañarla por los dos lados porque aquí vamos a conectar una regleta entonces pues siempre va a quedar la regleta mucho mejor sujeta si las patillas están estañadas así no se nos despeluchan y ya está bueno tenemos esto aquí hemos dicho que tenemos aquí la masa y aquí el positivo así que positivo el rojo siempre en caso de los autorradios también tenemos el positivo directo en amarillo en este caso positivo rojo negativo negro siempre que haya rojo y negro el negro va a ser el negativo este el negro hay que cortarlo un poquito lo tenemos un poquitín largo quitamos la puntita ahí está enchufamos aquí vale bueno pues ya tenemos enganchado nuestro positivo y nuestra masa aquí vamos a poner aquí vamos a poner una regleta vamos a buscar una regleta vale no tiene que ser una regleta muy grande tiene que ser una regleta tamaño más o menos normal para que podamos meterla luego por detrás del cuadro así que bueno pues aquí tenemos una regleta pequeñita con esta regleta también se le llama clema se le tiene varias se le llama de varias maneras vale vamos a abrir metemos y metemos hay que pellizcar siempre sobre el cobre sobre el metal no podemos pellizcar sobre el plástico que hay gente que coge las mete y pellizca sobre el plástico que recubre el cable eso no sirve aunque dentro se toquen eso luego te provoca chispazos falsos contactos y que te puede salir ardiendo en instalación eléctrica vale las regletas se aprietan bien para que no falle nunca la conexión ya tenemos aquí nuestra toma de positivo de luces vale sabemos que es de luces porque son las que encienden las bombillas del cuadro que se encienden al dar posición ahora esto mira como está mira un empalme aquí con cinta aislante de cualquier manera está hecho un cristo vale así que nosotros lo vamos a reparar vamos a sacar esto y lo vamos a hacer bien vamos a hacer bien los empalmes a ver esto que es que está aquí encintado no sé lo que será pero claro el que ha montado estas esferas en este coche pues no las ha montado como tiene que montarlas esto es una chapuza pero una chapuza vamos a ver aquí tenemos vale otra parte del oscilador han metido una masa aquí de cualquier manera han sacado un positivo aquí también de cualquier manera todo esto lo tenemos que sanear cuando compramos unas esferas nuevas no tenemos estos problemas pero estas son unas esferas que están usadas y las ha montado alguien que no ha sabido montarlas bien o sea esto no es esto es esto es una manera mala de montar unas esferas de plasma mirad que masa ha cogido ha cogido una masa así como quien no quiere la cosa ha dicho va pues esto es masa para mí y aquí saco la masa y no y eso no es así así que nosotros vamos a solucionar este problema quitando esto de aquí y por lo menos si hay que poner una masa que menos que soldarla que menos joder una masa un positivo eso tiene que ir soldado siempre no puede estar hecho de cualquier manera es que esto luego pasan las cosas que pasan luego decimos que si el eclipse es una mierda que si es que se jode que si tal que hombre es que fíjate como hacemos las cosas hacemos las cosas como el culo a ver para que han cogido una masa de la chapa de estos si esto no necesita masa esto simplemente es un disipador de calor para eso lo lleva para ser un disipador ahora vamos a ver todo con cinta aislante pero por qué lo ponemos todo con cinta aislante existiendo el cable termo el tubo termo retracting si podemos hacer una soldadura y podemos ponerle un termo retracting por qué la gente me hace estas chapuzas en las instalaciones eléctricas no no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo yo me pongo nervioso con estas cosas me pongo muy nervioso porque odio las chapuzas pero en todo tanto en automoción como en albañilería me da igual lo que estés haciendo no se pueden hacer chapuzas joder por qué esto está enrollado así de cualquier manera enrollado de cualquier manera esto esto es una mierda vamos a mí me pone enfermo es que no puedo no puedo ni verlo ni verlo puedo pero bueno bueno ya tenemos separado el positivo negativo de aquí vale ahora vamos a sanear estos cables el negativo está muy pelado el positivo menos pues esto vamos a cortar todo aquí pum vamos a pelar tanto el positivo como el negativo una longitud en la que podamos luego trabajar con termo retráctil vale lo tenemos aquí y ahora nos vamos a coger unos tubos termo retráctiles bueno pues ahora vamos a quitar la radio y vamos a bueno vamos a quitar este cacharrito de aquí que es este embellecedor no sé si nos hará falta quitar el embellecedor de la radio posiblemente sí así que vamos a sacar todo esto para quitar este de aquí vale bueno ya lo tenemos quitado en este caso nos ha costado más porque este coche está tapizado entonces pues bueno ha habido que quitarlo con mucho cuidado hay que quitar esta máscara la que lleva el propio el propio marcador vale tiramos así metemos el dedito por debajo va pegada eh mucho cuidado intentamos quitarla sin que se rompa giramos este para irlo quitando vale ahora os lo enseño como se queda quitado porque es que no puedo bien con una mano pero vamos vamos a ir sacándola poco a poco de un lado a ver ahí del otro y va saliendo y ya sale entera vale vamos a meter cinta doble cara por aquí para que se nos pegue el nuevo que lo tenemos aquí vale voy a por cinta doble cara y lo pongo bueno ya lo tenemos pegado con cinta doble cara perfectamente recto todo vamos a meter vamos a meter este cablecito tiene que llegar por aquí hacia el marcador nos va a tocar quitar la radio para poder acceder con las manos ahora ya que está instalado tenemos todos los cables por fuera todavía no lo hemos adaptado vamos a ver si funciona eso es perfecto y perfecto gracias